¡Ajá! Y con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza que le llena la cabeza Con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza que le llena la cabeza Y que si te miente, te castiga Y que si te engaña, castiga Y que si llega tarde, castiga Y que si no te atiende, castiga Y que si te miente, empuja Y que si te engaña, golpea Y que si llega tarde, empuja Y que si no te atiende, nena, castiga ¡No, sí señor! Hace muy poco que yo tengo mujer Que yo tengo mujer, que yo tengo mujer Pero a mi casa ella trajo a alguien más Y que le voy a hacer, y que le voy a hacer Y que mala suerte que le ha habido mi vida Ella trajo a su mamá, ella trajo a su mamá Y con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza que le llena la cabeza Con mi esposa, con mi esposa se la pasa todo el día Y yo tengo la certeza que le llena la cabeza Y que si te miente, castiga Y que si te engaña, castiga Y que si llega tarde, castiga Y que si no te atiende, castiga Y que si te miente, empuja Y que si te engaña, golpea Y que tarde, humila Y que si no te atiende, castiga Y que si te engaña, castiga Y que si llega tarde, castiga Y que si no te atiende, castiga Y que si te miente, empuja Y que si te engaña, golpea Y que si llega tarde, humila Y que si no te atiende, castiga Y que si te miente, empuja Y que si te engaña, golpea Y que si llega tarde, humila Y que si no te atiende, castiga No, sin señor